El caso del que fue músico de la banda El Recodo, Aldo Sarabia, fue un caso espantoso. Y este no estuvo relacionado con el crimen organizado, sino un hecho perfectamente orquestado por su esposa y el amante de esta para acabar con su vida. ¿Conoces la historia? Aldo Sarabia era trompetista y percusionista de la exitosa banda El Recodo. Tenía 52 años, estaba casado con Almadelia Chávez Guerrero y tenía tres hijos. Vivía tranquilo y sin molestias más que la carga de pertenecer a una de las bandas sinaloenses más importantes. Sus compañeros de grupo lo describían como un hombre amable, respetuoso y calmado. El 13 de octubre del 2014, Aldo llegaría de una larga gira con la banda, pero tristemente sería un día después de su llegada, el 14 de octubre del 2014, que se dio a conocer que el músico estaba desaparecido. Tanto sus hijos como sus compañeros músicos confirmaron su desaparición y mostraron su preocupación al no haber logrado comunicarse con él. Lamentablemente sigue desaparecido, cabe mencionar que está desaparecido, no está secuestrado, no nos han dicho nada, no sabemos qué es lo que está pasando con él. Ya que no era un hombre de fiestas ni mucho menos, aunque no descartaban que se pudiera tratar de eso, tenían las esperanzas de volverlo a ver. Todos en redes sociales estaban hablando de su desaparición, pero lastimosamente tuvo que pasar una semana para que encontraran a Aldo, pero sin vida, por una llamada anónima. El 22 de octubre, a las 2 horas, encontraron el cuerpo del músico con signos de haber sido golpeado y con una herida de arma en el cuello, sobre un camino de terracería cerca de la localidad llamada El Recodo, en Mazatlán, Sinaloa. Pero, ¿cómo sucedió esto? Bueno, para empezar, la esposa de Aldo, Alma, tenía un amante desde tiempo atrás de que sucedieran los hechos, 4 meses antes para ser exactos. El nombre de este era Jair Alfredo Sandoval Estrada, y su oficio era ser carnicero. Ella le aseguró a su amante que tenía problemas con su esposo, por lo que fue convenciéndolo y poniéndolo en su contra. La relación de estos comenzó a distancia y después de casi dos meses, él se mudó a Mazatlán. Salían cada que Aldo se encontraba trabajando fuera, y hasta su hija menor sabía de esa relación. El 13 de octubre, ella recibió un mensaje de Aldo, donde le informaba que ya estaba por regresar a Mazatlán. Así que ellos planearon cómo acabar con él, para que ya no interfiriera en sus vidas y poder estar juntos. Jair le recomendó invitar a su esposo a desayunar al restaurante La Tuna, y así lo hizo. Y este claro, aceptó de la mejor manera. Fue el 14 de octubre que Alma Delia fue a recogerlo en una camioneta para irse al desayuno. Sin contar que el amante de Alma se encontraba en la parte de atrás de la camioneta, escondido con un arma de 9 milímetros, que supuestamente compró con dinero que Alma le dio. Todo había sido planeado por ellos dos, acabar de una vez por todas con Aldo, cuando éste, hasta un ramo de flores, llevaba para ella. Después de no poder más con el remordimiento de conciencia, el amante de Alma confesó haber sido él, el que acabó con la vida de Aldo. En la madrugada del miércoles 22 de octubre, el cuerpo de Saravia fue hallado en estado de descomposición con golpes y un tiro en el cuello. Cuando el músico de El Recodo se subió a la camioneta, Jair dice que lo atacó. Pero también en la camioneta había herramientas para hacer un hoyo y enterrar el cuerpo. Tanto Alma como Jair fueron detenidos de inmediato y ahora se encuentran en poder de la justicia. Aunque después Jair quiso cambiar su declaración diciendo que había sido un accidente, que Aldo se puso agresivo y él solo se defendió. Pero después de la primera confesión, esto ya no fue muy creíble para muchos. Un accidente, no quise llegar tan lejos, solo se disparó el arma. También la esposa afirmaba que vivía en un ambiente violento, por ello había planeado terminar con él. Pero los familiares de Aldo aseguraron que lo dijo con tal de que su pena fuera menor. Les dictaron formal prisión a ambos, pero se desconoce su sentencia. Un año después Alma Delia contrajo matrimonio en el penal, pero no se dio a conocer la identidad de su nuevo esposo. Solo se supo que ya no era Jair, su amante y cómplice al que estaba uniendo su vida. ¿Y qué te pareció esta escalofriante historia? De no creerse, ¿verdad? Ya sabes que si te pareció interesante y quieres conocer más historias, suscríbete al canal y dale like a este video. Deja tus comentarios y nos vemos en la siguiente historia. Yo soy Diana y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!